El establecimiento de una oficina de distrito era mi prioridad y hoy se hace una realidad. Una oficina de distrito que facilite el acceso a todos los ciudadanos sin importar colores ni condiciones a los servicios que brinda nuestro gobierno. Que les dé la oportunidad de llevar sus quejas, necesidades y que podamos facilitar ese acceso a resolver sus problemas que muchas veces es tan complicado y tedioso de resolver. El establecimiento de esta oficina ha sido arduo y muy sacrificado. Con el poco presupuesto con el que nos corresponde trabajar, tuve que sentar las prioridades y esta oficina de distrito se ubicó entre las prioridades para los constituyentes de mi distrito 18. Pero hoy luego de un año de gestiones, trámites altas y bajas, inauguramos esta oficina con un solo norte. Proveerle a la gente humilde del distrito representativo 18 una herramienta para facilitar el acceso a los servicios y gestiones públicas inherente a la administración central y municipal. Cuando se abre una oficina de servicio, se expande lo que es la razón de ser principal de la creación en la constitución de la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes es el ente más cercano al pueblo en el diseño de nuestro sistema republicano de gobierno. Los representantes de distritos, que siempre tienen mi gran admiración, representan a su pueblo por más lejano que sea del Capitolio, pero tienen la obligación constitucional de viajar al Capitolio en cada sesión, en cada vista pública. Cuando se abre una oficina de servicio, lo que se hace es garantizar que esos representados que tienen su voz, en este caso en Ángel Muñoz, tengan ese contacto directo que no lo tendrían si Ángel no estuviese en una oficina de distrito. Y tengo que reconocer en este representante su compromiso con su distrito y de igual manera cumplir ambas funciones en igual responsabilidad de estar presente en el hemiciclo y representar de igual manera, de manera directa, a sus constituyentes. Y a los representantes de distritos, más duro es aún, porque tienen la misma responsabilidad, tienen los mismos ingresos de los que están bien cerca de la capital, pero les cuesta mucho más representar a su gente porque tienen que viajar con el costo de su bolsillo para pagar la gasolina y estar de igual manera en la Cámara de Representantes. Así que hoy es un gran día para este distrito y de igual manera un gran día para Aguada, porque Aguada ahora tiene no solamente la oficina de sus representantes, sino hace un año atrás pudimos inaugurar la oficina regional de la Cámara de Representantes, donde yo también tengo mi oficina allí para servirle a la gente de toda la región oeste. Y por primera vez se inauguró un salón de audiencias fuera del Capitolio. El primer salón de audiencias de vistas públicas que no está en el Capitolio, está en Aguada, adelantando y acercando los servicios de la Cámara de Representantes a su gente y obligando de igual manera que los secretarios y los jefes de agencias que están muy cerca de allá de la loza tengan que viajar de igual manera al oeste a participar de vistas públicas y darle la cara a los residentes de esta zona tan hermosa de Puerto Rico. ¡Gracias! ¡Gracias!